Llegamos al momento clave. Hermano, ayúdenme con un punteo ahí. Llegamos a este momento tan importante que es el momento columna de este programa El Giroscopio. Donde presentamos a nuestro Creador esas necesidades, donde le pedimos a Él que nos ayude a estar más cerca de Él a cada instante que nos aumente nuestra fe. Así que queremos pedirte a ti, en tu hogar, que le presentes a Dios tus necesidades, presentes a Dios tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Que nos ayude a ser sal y luz de este mundo, de esta sociedad. Entonces, en conjunto con nuestro ministerio invitado, cantamos para invocar la presencia del Espíritu Santo y orar a Dios. Bendito Jesús. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Más que nada, te damos las gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Bendito Dios, te alabamos, Señor. Bendito Dios, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, porque nos das ese sabor para seguir dando sabor a la tierra, a nuestro entorno, a nuestra comunidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra luz y por ti podemos alumbrar a los demás. Gracias, Señor, por darnos este mandato de ser luz y sal de nuestra familia, de nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestro mundo, Señor. Bendito, 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 bendito Que sean sal y luz para las demás familias, Señor. Te la presentamos, Señor. Para que puedan llevar tu palabra viva, tu palabra que es salvación y buena noticia, Señor. Te la presentamos, Señor. Señor, te presento a cada miembro de cada familia, a los jóvenes, los adultos mayores, los niños, los padres, las madres, Señor. Para que dentro de ese núcleo, de esa familia puedan llevarte a ti, Señor. Bendito Dios, te alabamos, Jesús. Alabado sea, Jesús. Santo eres, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. La vez queremos dar las gracias a cada una de las personas que hoy nos acompañaron en este espacio. Gracias a cada uno de estos jóvenes, Señor Jesús. Que han sido llamados para hacer luz para cada uno de esos jóvenes que les rodean, Señor. Gracias al Ministerio del Peregrino que hoy nos acompaña con su buena música, trayendo esa sal y esa luz por medio del canto. Gracias a nuestro hermano José Mésquita, que ha dicho sí a compartir el mensaje de Dios. Y gracias a ti que estás ahí sintonizando este espacio. Muchas bendiciones para ti, para tu hogar, para toda tu familia. Gracias. Y cantamos con el peregrino diciendo... Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restaúrame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restaúrame, Señor, te quiero conocer. Para usted y para usted, palabras de vida que alegran el corazón. Con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. Giroscopio. Giroscopio.